Cuando te adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas de que aún existe amor, la indecisión que hay en mí. Yo la mandaría a la luna para vivir contigo, la soledad de cada día que entre lágrimas crecía. Le alejaré de mí para amarte a toda costa, para amarte a cada momento a pesar de tanto mal que gira en torno a nuestro. Cuando te adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas de que aún existe amor, de que aún existe amor.